Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la nueva Sakura, Sakura de Blazing Festival Que ya visteis unos cuantos sumos el otro día con Cherry, que estuvieron bastante nice Y si no lo habéis visto, pues obviamente recomiendo al canal, a echarles un ojo Pero bueno, vamos a darle caña gente, nuevo personaje de Blazing Festival, nuevo cabeza de cartel Y bueno, con el único problema, a mi parecer, de que esta carta es hard Cuando siendo body, o siendo skill, o siendo cualquier otro elemento Habría sido mil veces más útil, por no decir útil, porque volvemos a lo de siempre Desde que el elemento hard es el mejor del juego, tiene cartas que para mi nunca van a parar de estar en dicho equipo Pues creo que sacar cartas hard, a no ser que estén extremadamente rotas, no tiene ningún tipo de sentido Y particularmente esta carta, pues, está bien, porque está muy bien Pero no aporta nada nuevo que no tuviese ya el equipo hard Así que sin más, vamos a darle caña gente, espero que os guste como siempre el vídeo Sabéis que podéis apoyar los vídeos de Blazing con un pedazo de like Así que vamos al lío, es bastante probable que vuelva al formato habitual Dije que iba a empezar a hacer los análisis en este formato Un formato en el que simplemente me pusiese encima de la carta Hablar de lo que hace la carta, etc, etc, etc Pero creo que es una mierda Así de que ahora os lo digo, porque lo he estado preparando en sí Que me he estado viendo el análisis, tal Pero no queda tan visual Y a mi no me gusta, yo sabéis que Por lo menos siempre me he intentado caracterizar en que Intento tener un contenido de calidad Sé que ahora me diría gente calique en los comentarios Pero bueno, ya sabéis que me gusta hacer las cosas bien Y para ello pedí que Lucio me hiciese un overlay Que lo preparase todo, que dejase ningún tipo de detalle Lo pudiese dejar fuera del propio overlay de análisis Y sinceramente hacerlo así me limita Me limita bastante Obviamente sí que tenemos por ahí como elemento común Tenemos el arte, lo seguiremos viendo de momento ahí Pero ya os digo que muy posiblemente los análisis de personajes Lo sigamos haciendo en el overlay habitual Porque es que me gusta más Es que sin más Es que me exijo Esto me parece una mierda Así de que ahora os lo digo No lo voy a negar Pero bueno Dejádmelo en los comentarios Si os mola más el Este habitual El tipo de análisis habitual O este Pero sí que es cierto que Con el apoyo que estaban teniendo los análisis de personajes Últimamente era como tío Perder dos horas En preparar siquiera un overlay O hora y media En preparar siquiera un overlay Pues es que no me merece ni la pena Pero bueno Creo que mi Mi perfeccionismo No me dejará hacerlo de otra forma Aquí hay discordia Pero bueno Vamos allá Elemento Heart Lo que más me molesta a este personaje Insisto No tiene ningún tipo de sentido Que este sea un personaje del Elemento Heart Que no hace falta Ya estáis viendo por encima Lo que viene a ser sus Sus características Y es que no No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Que esta carta sea de Elemento Heart Si hubiese sido Body Habría sido perfecta De nuevo Llevamos pidiendo un personaje Body Decentillo Que cure y que haga cosas decentes Desde hace un montón de tiempo En particular esta carta Creo que tampoco sería Ese Elemento Body Que sería el mejor del juego Pero sí que es cierto Que entraría en cada uno De los equipos Body Estoy 100% seguro No lo voy a negar 100% seguro Esta carta entraría en los equipos Body Pero es Heart ¿Y qué tenemos ya en el Elemento Heart? Pues tenemos un Obito Que cada vez que tira el Jutsu Se cura una barbaridad Tenemos una Kaguya Que con los Dupes Se cura una barbaridad Tenemos un Naruto Final V2 Que con los Dupes Se cura una barbaridad ¿Para qué queremos más curación? ¿Para qué? Es que en el Heart Cualquier carta que tenga únicamente curación O que se base en la curación No tiene cabida No tiene ningún tipo de cabida Pero bueno Nos pasamos con las estadísticas 1764 de vida base Que llegan a ser un 2064 de vida total Y 2436 de ataque Que es una barbaridad de ataque La verdad Y que llegan a un total de 2536 de ataque No está absolutamente nada mal Es de rango largo Cosa que me ha sorprendido Teniendo en cuenta que tiene Una cantidad de ataque absurdísimo Y los costes de chakra son de 4 y 8 Así que sin más Muy interesantes Vamos a ver los Jutsus Que lo que hace el primer Jutsu Es tener 5 portataque a todos los enemigos Y tiene un 80% de aplicar Health Recovery To Damage Conversion Durante 3 turnos Recordar que esta mecánica Lo que hace es que Cuando tú se lo aplicas al rival Toda la curación que vaya a recibir Un porcentaje de esa curación Se va a convertir en daño Así que es muy interesante Para eventos en los cuales Se vaya a curar el rival Porque obviamente Todo lo que no se cure Se lo va a estar haciendo de daño Y así sucesivamente Es bastante interesante Aparte de eso Va a dejar un ácido en el suelo Que va a hacer un total De 1500 de daño Cada turno Durante 3 turnos Ya sabéis que a mí Esta mecánica Nunca me ha terminado de convencer En particular Esta creo que deja Un área bastante grande No está nada mal Y lo que me llama la atención Es que parece que la tira Desde sí misma Y ya sabéis que Esto no abunda A día de hoy La verdad Creo que hacía muchísimo tiempo Que no veíamos Una carta que tirase su Jutsu Desde ella Como epicentro Y me parece interesante Ya sabéis que esa forma De lanzar Jutsu Pues te pone una forma Distinta de jugar Al fin y al cabo La carta es preciosa Por cierto No lo he dicho Sé que siempre lo suelo decir La carta es preciosa Yo muy posiblemente Le tire gente Y es que la carta Es una soberana preciosidad Tanto su arte de 5 Que lo estáis viendo por ahí Como su arte de 6 estrellas Es precioso Ahí los pétalos cayendo De verdad Es que es Es una preciosidad de carta No tengo nada más que decir Es que quiero sumonear Solo porque es bonita Y ya está Porque útil Útil como tal Gente Pues bueno Ya os he dado mi opinión Útil como tal Pienso que no es Pero bueno Como habéis visto Tiene un montonazo de ataque Y ahora viene el plato fuerte Por así decir Sí que es cierto Que ese 5 porto ataque En el Jutsu No llama muchísimo la atención Pero el ultimate Tiene un 22 porto ataque A un enemigo en rango Elimina barrera Elimina a Prophet Doge Ignora las instrucciones Y empuja Es decir Es un one shot Y ya estaría ¿Cuál es el problema? Que tenemos a Kaguya Para hacer one shots De nuevo Es que esta carta No aporta De momento Nada nuevo Más allá de que Obviamente se cura Más que Kaguya Pero es que no sé Sigo diciendo Que no La animación No está mal Podría estar Mil veces mejor Ya sabéis que últimamente Pues bueno Estoy un poco más tiquismiquis En el sentido De que me gustaría Que remodelasen Un poquito tal Pero bueno Hay que entender Que es un juego De hace 4 años Y que tampoco Podemos pedir tanto Pero últimamente Se estaban sacando mucho Las animaciones De De Eran increíbles Y esta me parece Normalita Para ser un personaje De Leasing Festival Esperemos que sigan Por el ritmo De las anteriores Porque esta Bueno No está mal Pero me parece Más bien Normalita En fin Nos pasamos con El tema Dupes Y es que los dupes Pues como os mencionaba Ya los estáis viendo por aquí Lo que hacen es que tenemos 3 dupes de curación El primero curaría 400 El segundo curaría 500 Y el último 600 Una Var 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 De curación pasiva 1500 de curación pasiva Cada turno Gente Es una locura Que en el PvP Obviamente Aumentan bastante más En el PvP Serían incluso De 3000 Correcto En el PvP Sería de 3000 Y es que si no vamos aquí Veréis que en el PvP Son 800 1000 Y 1200 Es decir 3000 de curación Cada turno Muy interesante La verdad Pero bueno Me he dejado las field skills Así que vamos a mencionarlas Que ya os digo Por eso Me gusta más hacerlo En el overlay Porque lo tengo todo organizadito Y voy de aquí 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 Y aquí Pues bueno Voy un poquito más perdido Pero bueno Field skill Reduce el daño Wisdom Y body Entre un 30 y un 35% A mi esto me ha llamado la atención Vale Sabéis que En el anterior evento Que fue el evento De no me acuerdo quién Era Hashirama Era Hashirama El Basing Festival Si correcto Era Hashirama El Basing Festival El rival El personaje rival Del evento Era body No era No era wisdom O sea No era bravery Que era el elemento En el que Hashirama Le hacía más daño O me estoy equivocando Creo que no En fin Ya me entendéis No era del elemento contrario Al personaje del Basing Festival Que salió Y en particular Este me llama la atención Porque tiene una fin de skill Que reduce el daño Wisdom Y el body Yo creo que el elemento O sea Al 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 elemento al que nos vamos a enfrentar Va a ser skill Pero igual me sorprenden Igual me sorprenden Y otra vez este Super Impact Que ojo Ya lo podía mirar No lo he mirado De hecho igual al final del vídeo Lo miramos Igual este Super Impact Me sorprende Y tampoco es del elemento Débil a este personaje Y tienes que utilizar esta mecánica Porque bueno Es una muy buena reducción de daño Tanto al Wisdom Como al Body Pero me sorprendería Que el elemento Del Super Impact Siendo este personaje Hard Fuese Body Me sorprendería bastante Las cosas como son Mierda Ya he dicho las cosas como son una vez Ya va a poner Kevin Un comentario No sé si lo he dicho más veces Pero bueno En fin Y en la body skill Una body skill también muy interesante Que hace que nos curemos aún más Va a restaurar 500 de ataque Y aparte va a reducir La probabilidad de que apliquemos Ese mismo efecto Que nosotros aplicamos con el Jutsu De que nos lo apliquen En un 40% Ese Health Recovery Tu Damage Es decir Bueno bueno Esta carta no le interesa Que le apliquen eso Y tampoco cuando está En body skill Porque a pesar de que Bueno Va a estar en body skill Y nosotros nos vamos a seguir curando De forma normal No nos interesa que se lo aplique A la carta que tenemos encima Porque la body skill En lugar de curar Le haría Bueno en lugar no Le haría algo de daño Que obviamente ya os digo yo Que en el evento Que no De Super Impact Estoy 100% seguro De que nos vamos a encontrar Con un personaje Que nos aplique este efecto Así que lo iremos viendo Pero bueno Me salgo de la carta otra vez Porque soy imbécil Seguimos con los dupes Tenemos aquí un dupe Que reduce la probabilidad De ser sellado En un 40% Y otro dupe Que reduce la probabilidad De ser sellado En otro 50% Lo cual quiere decir Que nos ponemos en un 90% De probabilidad De no ser sellado Una auténtica barbaridad Pero bueno Podría ser perfectamente Un dupe De no ser sellado Y un dupe De no ser stuneado Por ponernos tiquismiquis Pero bueno Supongo que la mecánica Del Super Impact Pues tampoco Incluirá stuns Con lo cual Pues esta carta Estará pensada Para el Super Impact Que estoy prácticamente seguro De que va a sellar Y por último Tendríamos un 30% Extra de daño Contra skill Y es que esta carta Pues como mencionaba Es una carta Que está destinada A hacer muchísimo daño Un único target Con la ultimate Y si es skill Mejor Si es skill Va a pegar muy fuerte Pero es que Vuelvo a lo de antes No hace falta Ya salió una carta De este estilo Que si no recuerdo mal Fue Edominato Y no triunfó Porque no Es que no No entra en los equipos hard Pero bueno Por cierto Edominato está en su banner O sea Ojalá me saliese también Si es un moneo Pero no sé Es la única pega Que tengo este personaje Es que no hace falta Es que no No hace falta Este tipo de personajes De muchísimo tiempo En fin Una vez vistos los dupes Vamos a pasarnos Con las sink skills Tenemos sink con hard Que nulifica la inmovilización Mira Punto positivo Ya tenemos Nos estábamos defendiendo El sellado de Jutsu Pero cuando sinkamos con hard Nos nulificamos totalmente La inmovilización Cuando sinkamos con la alianza Shinobi Tendríamos una nulificación Del sellado de chakra Que también es muy interesante Y cuando sinkamos con hard Tendríamos una nulificación Del switch city Esto es lo que he estado hablando Muchísimo últimamente Y es que los personajes De Naruto Están en la obligación De estar cada vez más rotos Y estar cada vez Más libres De este tipo de efectos No me gusta No me gusta No me gusta el ritmo Por el que está saliendo el juego Y es que Por el que está yendo el juego En este sentido Y es que no innovan Sino que simplemente Cada carta está más rota Que la anterior O cada carta ignora Más efectos que la anterior Espero que en algún momento Aparezca algo nuevo O alguna mecánica interesante O algún personaje Que simplemente Yo que sé Que cambie un poco el meta Para que no estemos constantemente Abusando de este tipo de efectos Porque creo que Se merece un soplo De aire fresco Obviamente no es difícil O sea Obviamente no es fácil Innovar Obviamente no es fácil Cambiar esto Pero yo creo que al juego Le hace falta Espero que algún día Sean capaces De dar con la clave Pero bueno No lo sé gente No lo sé Y por último Estadísticas de PvP No creo que la utilicemos Sinceramente Pero bueno Tendríamos 39.108 de vida 40.000 Ay 4.000 4.962 de ataque Y 280 de speed Que es muy 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 Pero que muy poquito Obviamente Como mencionaba No me parece interesante Luego sí que es cierto Que el Jutsu Se vería en cierto modo Bufado Y es que Tendríamos El área de ácido Que creamos Haría 3.000 de daño En lugar de 1.500 Cada turno También durante 3 turnos Pero en lugar de hacer Un x5 Portataque Haría un x4 Y por último El ultimate Pues simplemente En vez de hacer un x22 Cosa que no creo Que llegásemos a hacer En ningún caso En el PvP Pues haría un x14 Así que no Sinceramente no lo entiendo Muy bien Que lo reféen tanto Pero es que Da totalmente igual No creo que lleguemos A tirar un ultimate De este calibre En el PvP Aunque sea de 8 de chakra No ayuda No ayuda Tirar un ultimate De 8 de chakra De este personaje Y ya estaría No tengo mucho más Que decir Volvemos con el problema De siempre gente Es que no hace falta No hace ningún tipo De falta esta carta Pero ya veremos Si en algún momento Pues bueno Las cosas cambian Y nos interesa más Jugar este tipo de No sé Que hayan baneos En algunos eventos Estilo si te enfrentas A un evento En el que sale Kaguya Pues no puedes utilizar A Kaguya Sería muy pero como Interesante No sé Como por ejemplo Pasa en el En el Nanatsu Y es que estas ideas Pues se me han ocurrido Jugando al propio juego Por ejemplo Si te estás enfrentando A una Kaguya No tiene sentido Que puedas utilizar Un otro equipo Estaría bien Estaría bien este tipo De sentido común En los eventos Porque al fin y al cabo No deja de ser sentido común Vamos a meterlos en el SS Por asegurarnos De que el evento va a ser Muy posiblemente sea Sea skill Vamos Estoy prácticamente seguro Mira ahí está el chat Muy posiblemente sea skill Pero igualmente Pues vamos a testear Vamos a testear Vamos a ponernos aquí A la Sakura Y vamos a ver Que es capaz de hacer Ella sola Porque entiendo Que este evento Se lo rushe a Sakura sola ¿Dónde estás? Fija Amiga ¿Dónde estás? Ay ¿Por qué me sale el revés? Así Debería salir por aquí Debería salir por aquí Debería salir por aquí Debería salir por aquí Vamos a probarlo Vamos a probar el evento Vamos a ver que tal está Sakura Contra su propio evento Con otra Sakura Full dupe Recordad que la Sakura Que cojas de compañera Nunca Va a estar bufada En el sentido de que nunca Va a tener esos aumentos Que les ponen a los personajes En los superimpacts Pero yo creo que esto Va a ser un completo paseo Vamos a probarlo Entiendo que también Puedo ver los buffos Del personaje Ahora lo veremos Entiendo que el daño Que hace la marca del suelo Va a estar hiperchetado Hiperchetado 4500 cada turno Vamos a probarlo Me parece muy extraño La forma de aplicarlo Pero bueno Como estáis viendo Esto si que es skill One shot One shot One shot One shot One shot One shot Esto no es divertido Dos bosses Este es el primer superimpact Que tiene dos bosses A ver Creo que tengo suficiente curación pasiva Como para No tener que preocuparme Pero me sorprende esto Igual no Igual no tengo tanta curación pasiva No creo que me mate Igual si Todo es posible Ahora se viene el jutsu tocho De la cabeza One shot No hace daño Pero bueno Como estáis Me ha quitado chakra Que pereza Pero bueno Ya estáis viendo Que el evento En si es Hard Hard Perdón Skill Con la salvedad De que aquí tenemos Uno de cada elemento Aquí tenemos Un enemigo De cada elemento Con lo cual Pues mira Interesante Interesante Tendremos que lidiar Con esto Llegado el momento Aquí tenemos daño neutro Aquí tenemos daño Daño fuerte Dado que esa parte Es body Y aplica Y aplica reducción de movimiento Aquí muy posiblemente Muramos Porque No os voy a mentir Obviamente No sabía que iba a ocurrir Y ahora este señor Me va a estar quitando Constantemente chakra Con lo cual Nunca vamos a poder Llegar a tirar La ultimate Pero bueno Es posible que podamos tirar También es cierto Que lo vamos a matar En apenas turnos Pero bueno Por probar gente No solo hacer esto Ya que tengo el servidor privado Sinceramente Debería Debería hacer esto Traer los vídeos De como van los personajes Contra sus eventos nuevos Testeándolos sin más Viendo cual es su daño máximo Buffándolos al tope Yo creo que este tipo de vídeos Serían interesantes Sinceramente no los hago Porque creo que la mayoría De la gente no lo puede hacer Pero aún así Pues mira Ver lo que es el máximo potencial Del personaje Pues creo que no lo hacen Ningún tipo de mal a nadie Con lo cual Sin duda sería interesante Pero bueno Es lo único que me limita En ese sentido De que creo que como Mucha gente no va a contar Con las herramientas necesarias Para hacer un equipo similar Aunque hay mucha gente Que a día de hoy sí Pues bueno Creo que es un poco redondante Pero bueno Probar hacer el one shot O sacar el máximo daño De cada personaje No creo que sea Lo más interesante Pero bueno Aquí nos enfrentamos A un señor Que tenía un 100% de algo Un 80% de algo Y otro 100% de algo Así que Hace cosas Este señor hace cosas Y lo que voy a hacer Va a ser separarme Me ha sellado la recuperación de vida Me ha vuelto a sellar La recuperación de vida No sé hasta qué punto Voy a poder sobrevivir Porque claro Este personaje Teniendo en cuenta Que su fuerte Es que Necesitas esa recuperación de vida Él se Vale Él se ha puesto healing Vale Era la ultimate No era esto Lo que aplicaba El health to recovery damage O sea Damage Health Sí Health Recovery to damage O sea Que ahora La curación que se haga No se lo ha aplicado La curación que se haga Debería Debería convertirse En daño Ahora sí que se lo ha aplicado A ver Vamos a verlo Recibe un poquito de daño No es ninguna barbaridad Pero bueno Sin más gente Es llegar a esta parte final Del boss Y one shotearlo No creo que tengáis Ningún tipo de problema En haceros este evento Sin la sakura Yo creo que Vamos Va a ser un completo paseo Hacerlo sin Sin la sakura Con el típico equipo hard El típico equipo hard Setado Pero bueno Si queréis utilizar La sakura Si queréis summoner Por la sakura Pues siempre está la opción Ahí se pone barrera También porque obviamente La ultimate de sakura Ignora barrera Bueno de hecho Destruye barrera Y perfect dodge Pero bueno Muy interesante gente La cosa es que El evento en sí Pues será facilito Como los últimos Que estamos acostumbrados Y de hecho Es posible que os traiga un vídeo Sin la sakura Va Pero bueno gente Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Recordad Decidme en los comentarios Si preferís este tipo de análisis O el análisis de siempre Ya os digo que a mí Personalmente Aunque me lleve más trabajo Pues mira Yo personalmente lo prefiero Pero ya veremos Cómo acaba continuando esto Igual es cosa de acostumbrado Nada más Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.